Acordado, en tiempo te sucedió aquello de la manta, pero yo haré la enmienda que modos hay de composición, en la orden de la caballería para todo. Pues juré yo algo por dicha, respondió Sanchez. No importa que no hayas jurado, dijo don Quijote, basta que yo entiendo que de participantes no estás muy seguro. Y por sí o por no nos será malo proveernos de remedio. Pues si ellos así, dijo Sancho, mire vuestra merced no se le torne a olvidar esto como el infinito, quizás le volverá la gana a las fantasmas de desolarse otra vez conmigo. Y aunque vuestra merced sí le ven tan pertinazos. En estas y otras pláticas les tomó la noche en mitad del camino. Que no había de bueno en ello sin tener ni descubrir donde aquella noche se recogiese. Y lo que no había de bueno en ello era que padecían de hambre. Con la falta de alforja les faltó toda la defensa y matalotaje. Y para acabar de continuar...